Amigos, amigas, tengo el placer de presentaros un auténtico platazo. Mirad, mirad. Una menestrita de espárragos fresco y temporada, alcachofa de la Rioja fantástica y unas almejas que no son de Lebronó, estas son de Galicia. ¡Qué gozada de plato! Hazlo, es una orden, hazlo. No te lo voy a repetir más veces, ¿eh? Y ahora lo que quiero es que veas el vídeo para que veas cómo se hace. Ves el vídeo, ¿qué te gusta? Me das el like, haces comentarios, que son gratis. Y si quieres me recomiendas a tus amigos, a ver si conseguimos hacer la comunidad de cocina más grande de la Hispanoamérica. Amigos, amigas, aquí tenéis el libro de cocina familiar. 200 recetas de las que comemos el día a día. 60 días seguidos sin repetir receta. Aquí tienes para disfrutar en la cocina. Y bueno, pues es un recuerdo de este que os habla, que estoy contentísimo de la cantidad de libros que me estáis comprando, que estoy muy orgulloso. Si estáis interesados, podéis llamar al número de WhatsApp que os va a aparecer por aquí, llamar o dejar un mensajito. Y a partir de ahí, pues nos ponemos en contacto y ya os explico cómo tenéis que hacer para comprar el libro. Oye, y si quieres el delantal de cocina familiar, pues lo mismo. Es un recuerdito que, bueno, yo lo utilizo y es un delantal fantástico. Vamos a ir pelando nuestros espárraguitos, espárrago fresco de Navarra, mientras se va calentando el agua que tengo ya puesta en el fuego, porque el agua tiene que romper el vidrio. Lavamos los espárragos antes de empezar a pelar, porque los espárragos salen de la tierra y siempre tienen arenita por ahí. Y ahora ya nos disponemos a pelarlos. Hay que quitarles una capita exterior, que es bastante fibrosa, que si no se la quitamos, pues nos vamos a ver negros para comer un espárrago en condiciones. Eso sí, la parte de la punta, esta ni se toca, porque ahí no hay nada malo. Limoncito que no falte. ¿Por qué? Ahora lo vas a ver. Bueno, ya tenemos el agua hirviendo. A esto le vamos a poner una cucharada sopera de sal. Ahí. No le vamos a poner más. Y exprimimos un poquito así el limón. Y con esto le vale. Ahora ya ponemos los espárragos. Bien peladitos, bien lavaditos, bien todoitos. Y esto le va a costar ahora unos 20 minutos más o menos cocerse. Insisto, si no te quieres molestar en toda esta historia para la receta que vamos a hacer, utilizas espárragos de lata. Pero hazme el favor, prueba esto. Pruébalo, tú pruébalo. Luego ya si eso dices que no me quiero molestar, aunque estén tan buenos como están, pero no me quiero molestar. Y utilizas los de lata. Pero primero moléstate en probarlos. Una vez. Solo te pido eso. Venga. Tenemos que dejar que rompa a hervir. Para eso los voy a tapar. Y luego vamos controlando. Ya te enseñaré. Bueno, los espárragos, para la razón que sea, hay unos que se hacen antes que otros. Y tenemos que tener en cuenta una cosa. Que cuando los sacamos del agua, mirad, este está hecho ¿por qué? Porque se dobla, ya lo sabemos. Cuando sacamos el espárrago de aquí del agua, salvo, salvo que lo pongamos en hielo, para que se quede crujiente, el espárrago se va a seguir cocinando con el calorcito. Bueno, pues aquí estoy, pelando alcachofas. De momento las voy dejando todas así. Y después ya las tornearé y las dejaré limpias perfecto los corazones de alcachofa para cocerlos y tener luego unas alcachofas de escándalo. Pero lo primero, lo primero, lo primero, quitarle lo más gordo. Y esto, pues como podéis ver, dejamos limpia hasta que llegue a la zona amarillita. Y luego ya veréis lo que le hago. Aquí estamos terminando de tornear las alcachofas para dejar solo el corazón. Ahí. ¿Veis? Ya sé, ya sé que hay gente que va a decir, ¡ay, cuánto quita! No sé qué, no sé cuánto. Bueno, esto es el corazón de la alcachofa. Esto es mantequilla pura. Esto es una delicatessen. Y si queremos que sea una delicatessen, tiene que ser así. Con esto, si quieres utilizarlo para hacer un caldo de verduras o cosas así, pues os haría encantado. Pero, pero, si queremos comer lo mejor de la alcachofa, esto es. Como podéis ver, lo estoy echando en un cuenquito con agua. En ese agua he puesto el zumo de medio limón. Y porque va a estar poco tiempo. Porque la alcachofa se oxida muy rápido. Bueno, y mirad, ya tengo la agüita. Aquí vamos a poner el zumito de otro medio limón. ¡Eh! Que tengo una aquí que se me ha querido escapar. ¡Ah! ¿Qué te crees tú eso, maja? Es más, me voy a fijar en quién eres para comerte especialmente. Que me vas a saber a gloria. Se quería escapar la alcachofa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué risa me da! Bueno, lo que os estaba comentando. El zumo de medio limón adentro. Para que no se pongan verdes verdes las alcachofas. De esta manera, el limón hace que no se oxide tanto y se nos queda un colorcito más blanco. Bueno, y ahora ya... ¡Eh! Perdón, 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 que se me olvidaba algo. ¡Multo importante! Cucharada sopera de sal. No se puede olvidar que si no luego están todos osas. Bueno, y ahora ya las ponemos. Es mejor siempre con agua abundante, ¿eh? Y si están así sueltitas como están estas, mejor. Aquí tenemos dos docenas de alcachofas. Vamos a comer cuatro personas, seis alcachofas por persona. Esa es la ración que a mí me encanta. Igual es un poco exagerada, pero no te preocupes. Vas a poder con ella. Vamos a coger una alcachofita y vamos a cogerla grande. ¿Cómo se sabe? A ver, porque las hojas ya, yo creo que ya están hechas, pero está un poquito altizo. Aquí, si apretamos con el tenedor y se hunde más o menos fácil, ya estará. Pero a este le cuesta, le cuesta. Con lo cual, sé que le falta un ratito todavía. Un ratito. Tres, cuatro minutos, no le falta más. Y luego ya está un poquito, ¿cómo te gustan las tías alcachofas? Más al dente, menos al dente. Y teniendo en cuenta que estas alcachofas las voy a rebozar, las tengo que sacar un poquito tiesas porque mientras se reboza se va a estar cocinando también. Todas esas cosas debemos tenerlas en cuenta. Si las sacamos de aquí en su punto, yo no las voy a refrescar. Con el mismo calorcito se va a cocer un poquito más y luego las voy a freír. Pues hay que tener en cuenta todos esos procesos a la hora de calcular cómo tenemos que dejar la verdura. Es más importante de lo que parece. No debemos comer la verdura como si fuera ahí puré. Debemos comer la verdura enterita, como espero que estén estas alcachofas. Bueno, pues ya estoy sacando todas las alcachofitas. A ver, esto está para mi gusto. Esto, para mi gusto, para otras personas igual no lo están todavía. Mirad, el tenedor se clava bien y yo creo que están muy bien, perfectas. Diréis, ¿por qué las deja este hombre así boca abajo? Pues para que se escurran, porque esto aún le queda agua por dentro. Y ojito que yo me estoy quemando, ¿eh? Pero como luego las voy a rebozar con harina y huevo y las voy a freír, pues lo que quiero es que el agua que tiene dentro de la alcachofa se escurra hacia abajo. Es que para un ajito tan pequeño me da cosa utilizar el cuchillo tan grande. Por eso estoy utilizando este pequeñito. Que al final yo me acostumbro al grande y, ¿qué quieres que te diga? Al final yo creo que con el grande lo hago mejor. Ay, ajito, ajito. Si no lo irás tan mal, jodido. Se me ha escapado. Bueno. Como os decía, aceite de oliva virgen extra, almejitas buenas, porque estas son buenas. Que, por cierto, deciros que las he tenido durante dos horitas en este mismo bol, con agua, un puñado de sal, que las almejas tiren todo lo que tienen que tirar. Luego las he lavado y les he retirado del agua, evidentemente. Y ahí están, ahí están, que yo creo que están... Sí, sí, sí. Vale, vale. No te preocupes. Enseguido os cocino. Tranquilas, ¿eh? Ya sé que estáis deseando pasar a la cazuelita. Tranquilas. Están ya ansiosas por irse al... Han oído el aceite de oliva virgen y dicen, yo quiero aceite, yo quiero aceite. Tranquilas, ¿eh? Tranquilidad. Bueno, perejil, que me lo preparo aquí también. Para echarle perejilito a nuestra salsa. Bueno, esto yo creo... El ajo lo puedo poner ya directamente. Ahí, venga. Ahí estamos. Me voy a poner un platito. Que a mí me gusta tener un platito para apoyar las cosas. Y así manchar lo menos posible. Cucharita de madera. Bueno, el aceite todavía no está lo suficientemente caliente como para fríe el ajo. Pero no nos despistemos, que el ajo está cortado muy finito. Y a poco que nos despistemos, se nos puede quemar. Bueno, ya tengo el ajo, ¿eh? Fijaros qué tono dorado está pillando. Casi, casi como cuando llevas ya unos cuantos días en la playa, ¿eh? Bueno, entonces a esto le vamos a poner un poquito de harina. Calculo yo más o menos lo de una cucharada. Ahí. La freímos un poquito. ¿Dónde tengo la sal, hombre? Aquí. Le ponemos un poquito de sal. Que no diga la harina que no le hemos puesto sabor. ¡Ja, ja! Bueno, qué doradito más bonito tiene ese ajo, por Dios. Caldito de espárragos. Caldito de cocer espárragos. Esto te lo matizo porque si tú, en lugar de hacer esto con el espárrago fresco, lo haces con espárrago de lata, de conserva, pues lo que haces es utilizar ese caldito del espárrago. Y ya está. Así, sencillo. Yo, como tengo este de cocer el espárrago, pues me viene de maravilla. A ver. Que esto está todavía... Tenemos la salsa muy densa. Vamos a ir poniendo alcachofas. Mirad, en un principio yo iba a rebozar las alcachofas. Las hubiera cortado por la mitad, así de forma por aquí, hacia abajo. Las hubiera cortado por la mitad, las hubiera rebozado con harina y huevo, las hubiera frito, pero luego he pensado, ¡Jo, Javier, es que sí, están muy buenas! Tienes toda la razón del mundo. Pero eso engorda mucho. Eso te va a engordar. Todo lo que ganamos aquí en este plato, que si le quitamos el poquito de harina que le he puesto, es un plato bastante sano, porque el aceite de oliva, dentro de lo que cabe, para cuatro personas lo que le he puesto es muy poquita cantidad. Y vamos a ser sensatos y vamos a poner las alcachofas sin rebozar. Así es que nada. Aquí me lo he planteado y así lo estoy haciendo. Y aquí las estoy colocando, bien colocaditas, a ver si me caben todas, para poner en el centro los espárragos. Nada, no me van a caber. No me van a caber. Bueno, ahí. En el centro colocamos los espárragos, que yo creo que me va a hacer falta un poquito más de caldo. Bueno, eso ya lo iremos viendo, no os preocupéis. Esparraguito, venga. Qué platazo, qué platazo, qué platazo. Esto es un escándalo, esto es un vicio. Directamente te lo digo, esto es un vicio. Una cazolita así en plan menestra, con espárragos, alcachofas, almejas. A ver, lo de las almejas ya es un remate extraordinario. Pero, ¿qué queréis que os diga? Oye, una vez al año tampoco hace daño. A ver, vente para acá. Vente para acá. Casi me caben todos los espárragos. Ahí, mira qué bien. Perfecto, Javier. Ahí lo has hecho, ahí lo has hecho bien. Bueno, esto lo voy a dejar de momento aquí. Y ahora ya le pongo las almejas. Recordemos que esto está todo cocinado. Absolutamente todo está cocinado. Menos las almejas. Con lo cual, el tiempo que le cuesta a las almejas cocinarse y a comer, que son dos días. Así es fácil. Si por lo que sea veis que alguna almeja no se abre, esa no la forcéis, no la comáis. Normalmente, cuando suele pasar eso es porque la almeja ya está mala. Así es que nada, para que esto, a ver, le voy a poner un poquito de caldo antes, un cacito, un cacito, no más, no más de un cacito. Para que esto actúe con más celeridad, lo que voy a hacer va a ser taparlo y así el calorcito se queda ahí y va a ayudar a que se abran las almejas. Tres, cuatro minutitos. No creo que le falte más. Lo vemos. Fijaros, cómo le voy a poner picante. Y es que a mí las almejas picantes, no sé cómo decírtelo, pero a mí las almejas picantes me vuelven, me vuelven loco, me encantan, me encantan las almejas picantitas y de hecho tengo una receta que son almejas picantonas que me tiene enamorado. Bueno, pues oye, este plato, mirad, esto es un poquito cosas que te vienen a la cabeza, a la memoria. Yo tengo unos amigos en Barcelona, uno de ellos tiene un restaurante fantástico, se llama Tactica Berry y no me importa decirlo porque es un restaurante de cocina casera donde puedes comer de maravilla por un precio más que razonable y eso sí, pide reservas con tiempo porque si no es complicado. Y claro, allí yo he comido las almejas picantonas que allí me las presentaron, pero además unas almejas échale que el doble que estas de tamaño, fantásticas. Y allí comen mi amigo Julián y mi amigo Pepelu y mi amigo El Baño, en fin, la cuadrilla de Barcelona, comen todos allá y los espárragos con las alcachofas, fíjate cómo será que vienen a La Rioja un día expresamente a comer espárragos y alcachofas, fíjate si les gustarán. Pues yo dije, voy a hacer un plato con los espárragos y alcachofas y las almejas que me recuerdan a mis amigos y espero disfrutar de lo lindo con este platazo. Yo este lo voy a despedir aquí porque este mejor presentación que esta cazuela así, yo creo que este plato no la tiene. Le apago el fuego y lo voy a dejar reposando con la tapa puesta cinco minutitos antes de comer para que todo el saborcito, este caso toda la almeja se me mezcle bien con la salcachofa, los espárragos, la salsa y voy a disfrutar lo lindo. Amigos, amigas, espero que algún día me hagáis esta receta y ya me diréis en redes sociales qué os ha parecido, ¿vale? Música